Anuncio Réntame un cuartito en el hotel de tu alma Quiero estar cerquita de tu corazoncito Y cuando suspire, suspirar contigo Sentir las emociones que nunca yo he sentido Yo a ti te quiero con toda mi vida Con mi idolatría y profunda pasión Réntame un cuartito en el hotel de tu alma Quiero estar contigo, contigo mi amor Yo viviré en la vida plena, dulce amor Y moriré cuando tú me desausies que dolor Yo a ti te quiero con toda mi vida Con mi idolatría y profunda pasión Réntame un cuartito en el hotel de tu alma Quiero estar contigo, contigo mi amor